Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Yo quería hacer un comentario porque la verdad, voy a tener el agua cerca ya porque me va a hacer falta. He estado revisando las cifras del ausentismo en la votación. Oigan, me da la impresión de que hay gente que no tiene conciencia de la gravedad de lo que nos estamos jugando aquí. Me da la impresión de que esta es una bronca en la cual todo el mundo te dice ya, mechadera, mechadera. Entonces cuando tú vas te caen los ladrillos, las piedras, las cáscaras de mango y las bolsas con pichi a ti porque eres el único imbécil que pelea. A nivel nacional ha habido un ausentismo del 24%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una elección que nos estamos jugando el futuro de vuestros hijos, porque yo no tengo, de vuestros nietos, porque yo no tengo, la cuarta parte del país no le dio la gana de votar? O sea, no pudo por la democracia hacer el mínimo sacrificio de levantar el culo de la silla e ir a votar. La cuarta parte del país, en Lima Metropolitana, ¿no? O sea, toda esa gente que en la calle, che, Beretito, estamos contigo, ¿no? Sí, claro que están conmigo. 20% de esos que están conmigo no fueron a votar. Dijeron, ah, he pagado mi multa, me llega, ¿no? Me voy a la playa. 20%. Me encantaría saber los nombres. Yo voy a entrar a Reniek, como tenemos acceso a Reniek, voy a entrar a Reniek y voy a mirar uno por uno los que no han votado. Porque a esos ojalá que cuando este señor del sombrero, el sombrerero loco, llegue al poder, a esos que les expropien todo, que les quiten todo. De verdad. Porque eso es una traición, es una irresponsabilidad criminal. No se puede en una situación en la que nos estamos jugando el pescuezo decir, ah, no, me quedo viendo Netflix, ¿no? Voy a ver la última temporada de Luis Miguel. Y ¿saben qué pasó en Puno, en Ica, en Arequipa? 80% fue a votar. Adivinen quién ganó en Puno. 80% de la población fue a votar. Y me voy a poner todavía más antipático. Porque ¿cuál fue el distrito que tiene el récord de ausentismo? O sea, el distrito de los relajados, de los conchudos, de los fumeques. Mira Flores. Sí. Mira Flores. Mira Flowers. Lima, Flores. 27%, casi 30% de la población de ese distrito no fue a votar. Entonces, pues, si ustedes no ponen de su parte, si no pueden hacer el mínimo sacrificio de perder cinco minutos de su vida en ir a cumplir con su deber, ¿de qué se quejan después? ¿De qué se quejan? ¿De qué están ahora lloriqueando, mandando correos? Auxilio, no puede ser, hagamos algo, salgamos a las calles. Ah, sí, salgamos a las calles. Finalmente, el ranking de los distritos de Lima, que se zurraron en su deber cívico y que nos han puesto en esta situación, al borde del precipicio, una vez más. Adivinen cuáles son. San Isidro, 25.8% de ausentismo. San Borja, 23.2% de ausentismo. Surco, 22.3% de ausentismo. Y La Molina, 21.5% de ausentismo. ¿Saben qué? Ojalá, ojalá se arrepientan. Ojalá después del 28 de julio digan, hubiera ido a votar. Pero ¿saben qué? Si eso pasa, va a ser tarde. Va a ser tarde. Y habrán hipotecado el futuro de varias generaciones por su estupidez sin nombre, por su estupidez imperdonable de no cumplir con su deber. Nada más. Está con nosotros. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!